bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ejercicio de metrología vamos a hacer los ejemplos 1 y ejemplo 2 de acuerdo en el primer ejemplo nos pide cuántos metros por segundo hay que pasarlo a kilómetros ahora en este caso 90 kilómetros ahora en el ejemplo 2 es el contrario cuántos kilómetros ahora son 15 metros partido por segundo así que vamos a hacer primero lo primero es poner la magnitud de acuerdo entonces pues vamos a vamos a ponernos aquí entonces v es igual a 90 kilómetros partido por hora de acuerdo primero siempre pongo lo que lo lo que me están dando que está ahí de acuerdo bien abajo o el duelo duelo como la unidad que tengo son kilómetros partido por hora y enfrente la unidad que quiero tener en este caso serían metros partido por segundo después hago el juego de los kilómetros ahora perdón kilómetros que está arriba es lo mismo que metros no entonces pongo una flechita de acuerdo y ahora es lo mismo que segundos no o entonces pongo otra flechita de acuerdo no qué ocurre chica que me tengo dos flechitas entonces tengo que colocar dos factores de conversión pongo dos quebrados que los factores de conversión ya sabéis que son quebrados de acuerdo bueno pues kilómetros que los tengo arriba de acuerdo los tengo que poner abajo donde los pongo aquí o aquí de acuerdo me da igual voy a ponerlo en cualquiera de los sitios abajo si queréis lo pongo aquí mismo kilómetros kilómetros de acuerdo y las horas que las tengo abajo ahí la cena y la voy a poner arriba pero no puedo ponerlas no puedo ponerlas en el otro quebrado en ese de aquí no en ese de ahí de acuerdo pues las tengo que poner arriba porque por plástico vamos 12 horas arriba y ahora completo las unidades de los factores de conversión usando pues la misma magnitud en este caso kilómetro una unidad de longitud por y abajo de las horas tengo que poner una unidad de tiempo en este caso la que quiero que el segundo de acuerdo por segundo ahora la unidad más grande como siempre una unidad para evitarme un número raro entonces en donde está la hora del segundo cuál es más grande pues sería la hora ahí pongo 1 1 y 10 kilómetros y el metro cuál es más grande el kilómetro pues pongo 1 1 de acuerdo si me deja el programista y ahora hago la equivalencia entre las dos unidades un kilómetro son mil metros y una hora son tres mil seiscientos segundos tengo aquí un gusano es decir una sucesión de multiplicaciones recuerdo que esto es como si tuviera dividido entre uno tengo una solución de multiplicaciones y multiplicó todo lo que esté arriba sería 90 por una hora por mil metros antes de multiplicarlo voy a ver lo que esté arriba y abajo que sea igual para tacharlo para eliminarlo kilómetro se puede ir con kilómetro y ahora que la tengo aquí se puede ir con hora de acuerdo ya lo tenemos que pintar el rojo para grabar y mejor kilómetro con kilómetro y ahora se puede ir con ahora vale también se pueden ir algunos cero arriba tengo 3 0 y abajo tengo dos fotos de arriba con dos de abajo de manera que ya me queda 90 que está arriba sin irse 90 por 1 que no lo pongo por 10 dividido todo entre cuando entre 36 de acuerdo y se me ha quedado vivo los metros los metros y los segundos de acuerdo de manera que si yo hago esa operación 90 900 dividido entre 36 me quedaría un total de 25 metros partido por segundo y ya estaría hecho el ejercicio vale voy a hacer el de abajo de acuerdo en este caso empezamos también como siempre empezamos con lo que quiero con la unidad que tengo que es este de aquí vale 15 metros por segundo velocidad es igual a 15 metros partido por segundo vale ese segundo no ha salido muy bien lo voy a lo voy a poner mejor vale metros por tiempo segundo vale bien hago el duelo abajo sería metros partido por segundo que es lo que tengo y ahora qué unidad quiero tener que unidad quiero tener kilómetro partido por ahora pongo enfrente kilómetro partido por hora y esto le llamo el duelo ya sabéis como si se enfrentan a las unidades y ahora pues comparo las dos de arriba arriba tengo metros en un lado y kilómetro en otro como son distintas pongo flechas flechas segundo en un lado y ahora debajo en el otro también son distintas como flechas siempre que sean distintas voy a poner una flecha eso me da dos flechas pues tengo que poner aquí dos quebrados por uno y por otro quebrado ya lo tengo preparado vale y ahora como tengo metros arriba aquí de acuerdo pues tengo que poner los metros que pongo los tengo que poner abajo para que se me vayan porque quiero que se me vayan donde los pongo en el primero el segundo por medio igual lo que poner el primero metros si me vayan metros y los segundos lo voy a poner arriba pero no puedo ponerlo donde están los metros porque es una unidad de longitud así que utilizo el siguiente quebrado y hay como segundo bueno pues completo arriba de metros que lo que quiero que me se me quede kilómetros por kilómetro llevado de segundos horas no pongo la unidad en la unidad más grande uno en ahora y aquí lo que vale tres mil seiscientos segundos contra mil seiscientos segundos en una hora y el kilómetro más grande que el metro pues pongo uno donde esté el grande pongo donde esté el grande pongo uno de acuerdo amable programita me deja ahí pongo uno y cuántos metros son un kilómetro para mí bueno pues ya está ahora esto es como si tuviera acordado entre uno pues multiplico todo lo que está arriba y todo lo que está bajo durante a ver si se puede ir algo bueno por los metros pero tengo arriba se me van a ir estos metros se van a ir con esto de aquí de acuerdo y los segundos que los tengo abajo se van a ir con estos también resulta que hay ceros que se pueden ir arriba tengo dos y abajo tengo tres cuatro de arriba este y este con dos de abajo este de manera que multiplico todo lo que queda vivo todo lo que ha quedado sin irse sería 15 por uno que no lo pongo por 36 dividido todo por 10 y ahora pongo la unidad es que no se han ido que son kilómetros y ahora bueno pues si hago esa operación sería 15 x 36 dividido entre 10 y eso da 54 kilómetros y es decir que cuando avanza 15 metros en un segundo la velocidad que yo llevo es de 54 kilómetros ahora deciría en una horaria 54 kilómetros espero que haya gustado nos vemos en el próximo ejercicio un saludo y y y y